¿Cómo lavar las cortinas? El lavado de las cortinas es distinto para cada tipo de cortina. El material con el que se fabrican es lo que más influye en el método escogido, aunque también al otro aspecto a valorar. Pese a que meterla en la lavadora es lo más práctico, este lavado fácil y rápido no siempre es conveniente. Algunas telas son muy delicadas y deben lavarse a mano. Leer la etiqueta de las cortinas para escogerle el lavado más adecuado ayuda a limpiarla y conservarla en buen estado, pero hay más consejos que te ayudarán a tratarla de forma correcta. Escucha este video hasta el final. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Lavado de cortinas a mano Las telas delicadas de las cortinas impiden que se laven en la lavadora por el alto riesgo de rasgarse o romperse. Entonces, ¿Cómo lavar las cortinas? Es conveniente que las lave a mano siguiendo estos pasos. 1. Prepara un barreño o recipiente grande con espacio suficiente para lavar las cortinas. Si no, como ocurre al lavar mantas, también puede hacerlo en la bañera. 2. Usa agua fría y enjabona las cortinas con un detergente de prendas delicada para lavar la mano. 3. Tras lavarla, aclara la tela con abundante agua para evitar que queden restos de jabón en las fibras. 4. Utiliza la lavadora para eliminar el agua del tejido. Haz un ciclo suave, desentrifugado únicamente con las cortinas y sin agua. 5. Cuelga o tiende las cortinas para evitar las arrugas y quedarán completamente lisas. 6. Lavado de cortina en la lavadora. Para lavar las cortinas en la lavadora, procura quitar previamente los ganchos de las cortinas y el resto de los elementos metálicos que contengan. En caso de resultar imposible, cúbrelo con una funda de almohada, atándola con una cuerda. De esta manera, evitará que los ganchos estropeen el tejido o golpeen el tambor. Durante el ciclo de lavado. Después, sigue estas instrucciones. 1. Usa detergente para prenda delicada a máquina. 2. Opsionalmente, agrega un aditivo específico para cortina con silicona. Ayudará a alisar la fibra, evitando esa arruga y aportando luminosidad. 3. Programa un ciclo de prendas delicada con centrifugado suave entre 400 y 600 RPM y agua fría. Así, la lavadora se encargará de eliminar el exceso de agua, evitando que las cortinas se arruguen. 4. Saca las cortinas de la lavadora de forma inmediata. Una vez termine el programa de lavado, para que no se arruguen ni adquieran malos olores por la humedad. 5. Tiéndela para que se estiren del todo. Terminen de secarse y no se arruguen. 6. Lavado de cortinas blancas. Lavar cortinas blancas es más complicado que la de color por la suciedad y el polvo que acumulan son mucho más evidentes. 7. Además, pierden el tono blanco con el paso del tiempo, adquiriendo un grisáceo o amarillento. Sigue este consejo sobre cómo lavar cortina blanca. 1. Debes lavar la cortina separada de la ropa, especialmente si son prendas de colores. 2. Elimina las manchas de las cortinas blancas dejándolas en remojo durante 2 horas con una mezcla de vinagre y bicarbonato. Después, las podrá lavar en la lavadora como suele hacer. 3. Un truco para blanquear la cortina es la sumersión en lejías rebajada con agua. El principal inconveniente de este método es el riesgo de amarillarla con el paso del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!